Cuando Draken Joe le muestra la escopeta a Rebeca, pues, a ver, aquí nos enseñan y confirman algo. Lo cortés no quita lo caliente, o sea, digo, lo valiente. Es decir, puedes ser un villanazo del bajo mundo, puedes torturar a los monos que te deben dinero y puedes mostrarle la metralleta a la prota en la cara sin piedad. Pero el patito en la bañera se respeta, solo un macho de pelo en pecho no tendría miedo a jugar con el patito ahí en el agüita. Por favor, más respeto. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con el video? Pues nada, güey, estoy rellenando, güey. Así que vamos a eso, yo soy Silver y bienvenidos al manga vs. anime del episodio 29 de Eden Zero. Algo que se me olvidó mencionar en el video anterior, o creo que era en el anterior a ese, es que cuando Wise se transforma en Arsenal, en el anime añadieron algunas poses raras de superhéroe que en el manga no aparecen. Además, como dato, este episodio del anime es el 29 y también se llama número 29, pero por razones diferentes. Hay que decirlo, viene ahí el timing del anime. Pero bueno, sigamos. En el manga, cuando Silk captura a Rebecca, Rebecca tiene el traje destruido en ambas piernas. Mientras que en el anime, como bueno, era el único traje que tenían y hay que ahorrar presupuesto, resultó que el traje se ve intacto. Ahora, aquí hay otra diferencia que ya les había mencionado en el video anterior y que también tiene que ver con esto. En el anime, cuando Rebecca comienza a usar su lipper, su traje se rompe, pero en el manga a Rebecca ya se le había roto el traje la primera vez que usó su lipper. Ya saben, en ese duelo a muerte en 4, o sea, digo, en ese duelo a muerte en naves. Así que, personalmente no entiendo muy bien por qué en el anime ahora sí se le rompe el traje y antes no. Cuando vemos el maletín de la medicina, en el manga y el anime, el fondo del lugar es diferente. En el anime, cuando vamos con el prota, añadieron algunos diálogos de él diciéndole a Wise que es racista y todo ese mambo. Ya saben, todas esas cosas que le hablan al enfermo sin que él los pueda escuchar. Cuando vemos a Ivry y a la slime hablando, los elementos que hay en la habitación son diferentes en el manga y el anime. En el manga, cuando Ivry dice que sabía que Noah estaba involucrado, podemos ver una imagen de Blue Garden. Como dato, el diseño del traje de Jin es ligeramente distinto en ambas versiones. Cuando vamos a la habitación de Draken Joe, el reloj es diferente en el manga y el anime. Pero aquí, con la aparición del Draken en pelotas, terminamos el capítulo 77 del manga y vamos al 78. Como dato, en el anime, cuando Draken Joe se levanta con su tercera pierna, Rebecca mira hacia otro lado. Pero en el manga, cuando se levanta, ella se asusta porque, claro, este weón le estaba mostrando el cronófago así como así, viejo. Además, en el anime, es un poco imperceptible. Pero en el manga, cuando Draken le muestra el belial gore en HD y sin anestesia, Rebecca se sonroja. Porque, claro, nada que ver que le esté tirando la artillería en la cara así como así, viejo. Mínimo que la invite a un trago, unas papitas, no sé, viejo. Algo así para entrar en confianza, ¿no? Pero bueno, aquí, como el anime lo entendió todo, agregaron una escena de Draken Joe poniendo el patito en su lugar después de levantarse. En el anime, Draken Joe le ofrece un trago a Rebecca estando de pie, pero en el manga, él ya se había sentado. En el anime, Rebecca vuelve un poco a su estado normal, pero en el manga, cuando ella le pregunta dónde se encuentra, todavía estaba un poco roja debido a que, bueno, Draken Joe le mostró su grumble. El diseño del sofá y el ángulo de la mesa es diferente en el manga y el anime. En cuanto a la ropa que le da Draken, el cuello es de otro color en ambas versiones. En el anime, cuando vemos a la bilia, aparte de los daños en la ropa, no se ve tan herida. Pero en el manga sí se ven más marcas en las piernas y en los brazos, además de también manchas de sangre en la pared y el piso. Los flashbacks de la bilia son solo del anime, ya que en el manga no aparecen. En el manga, cuando Draken le dice a Rebecca que es la Lucy número 29 de Mashima, vemos a Draken. Pero en el anime, seguimos viendo a Rebecca hasta que termina la escena. Pero bueno, aquí termina el capítulo 78 del manga y vamos al 79. Cuando aparece el feo este, la escena es igual hasta que le ofrece chocolate. Ahora, la escena llega hasta aquí en el capítulo 79 del manga, pero en el anime saltaron a la continuación de la escena que recién aparece en el capítulo 80. Y a propósito, las escenas son iguales en el manga y el anime. Ahora volvemos al 79. En el anime, cuando Shiki intenta golpear a Jin, iba a usar la mano derecha, pero en el manga era la mano izquierda. Pero bueno, el resto del episodio es más o menos igual al manga y aquí terminamos el capítulo 79 del manga y el episodio 29 del anime. Así que, ¿qué te pareció el episodio? ¿Qué te pareció este video? Recuerda que estoy con esta comparación manga vs anime todas las semanas, así que para no perderte ninguna, suscríbete, déjame un comentario loco por ahí, un like, lo que quieras, cualquier cosa sirve para apoyarme. Así que nada, gracias por ver este video y te espero en el próximo.